El servicio de Hernán Crisman enfrentando a Fernando Pol por la final de Jale, sexta categoría de circuito tenis. Estamos ubicados en la cancha número 4 de la sede Pasco. Ahora el turno de saque para Pol. Luego de confirmar el quiebre del servicio. Se repite el primer saque nuevamente. Gran servicio. Está dando golea increíble ahí en la red. Estaba bien armada la jugada igualmente. Segundo saque. Gran carga de efecto con Slice hacia afuera. Hernán intentando empezar a dominar con su drive. 15-30. Tremendo primer saque. Pique que le fue una mala pasada. Excelente Slice paralelo en defensa. El Crisman 15-40. Esto es doble breakpoint. Segundo saque. Tremenda devolución de Crisman yendo a buscar. Quiebre Hernán. Tremenda devolución de slice. Tremenda devolución de Com khas. La so 가dena. Cuenta. La sobría.